Considera el diputado local por el noveno distrito Juan Carlos Pereira Escudero, que actualmente existen asuntos de mayor importancia para el municipio de solidaridad como el desarrollo social, la educación y seguridad pública, por lo que la construcción de un albergue para migrantes que desde hace años existía la intención de construir, aún puede esperar. Es muy costoso, tiene uno que ver subsidios para poderlo mantener, tiene uno que ver también prioridades en materia de desarrollo social, en materia de educación, y entonces cuando haces las cuentas y ves que te queda poco dinero para invertir en algo así, que es a veces de índole un poquito más en materia federal o de otros rubros, pues le das prioridad a lo que en ese momento requiere. El legislador señaló que hace varios años el albergue si era una necesidad ante numeroso arribo de trabajadores de la construcción hacia este polo turístico, sin embargo dijo que actualmente las propias empresas hoteleras proporcionan tanto alimentos como un lugar donde dormir a sus trabajadores. Hace exactamente, si no me equivoco, seis, siete años, ocho años, era prioridad en solidaridad porque el crecimiento se despegó, teníamos mucha tasa de gente trabajadora que venía de distintos estados como Chiapas, como Tabasco, como Veracruz, que iban ahí porque el desarrollo era muy fuerte. Yo creo que el albergue sí es necesario, pero no es prioridad. Cabe señalar que a este polo turístico mensualmente arriban miles de personas de diferentes estados del país, principalmente en busca de alguna oportunidad de trabajo debido al desarrollo de la entidad, lo que por mucho tiempo ha provocado que estos trabajadores carezcan de un lugar donde habitar durante su estancia laboral. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.